La de pendiente era una suma y la de pendiente era una multiplicación, ¿no? Una urna, ¿vale? Yo tengo una urna que tiene... Vamos a suponer que tiene... ¿Cómo hay que hacer aquí tanta cosa? Dos bolas azules... Primero, quitamos paréntesis... Primero, quitamos paréntesis... Y tres rojas... ¿Vale? Bueno, saco una bola... Es decir, que dos X se convierte en menos dos X... Y más nueve se convierte en menos dos X... Pues la probabilidad de que sea azul... Dos partido cinco... De que sea roja... Tres partido cinco... Ahora... La vuelvo a meter... Si vuelvo a meter la bola... Es independiente... Es independiente... ¿Por qué? Porque la urna se me queda igual... ¿Ya? ¿Y lo que pasa el paréntesis no cambia el signo? Cuando es un signo menos... Durante de un paréntesis... Sí, cambia todo el signo, ¿lo ves? Desaparece el paréntesis... Pero lo que hay dentro... Se queda el signo muy claro... Ahora... La probabilidad de que sea azul... Claro... Y un lado para otro... Y un igual... Sigue siendo la misma... Y de que sea roja... Sigue siendo la misma... ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean azules? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean azules? Independiente... Independiente... ¿Ya? Dos partido cinco... Esto por esto... Por dos partido cinco... De que sea la primera azul a la segunda negra... De que sea la primera roja y la segunda azul... ¿Qué he dicho? ¿Negra? ¿O? Roja y roja... Y ahora ya estáis en el primer paso... Letras a un lado... Números a otro... Yo recomiendo... Hombre, ya es mil... Yo recomiendo que dejéis... Primero lo que está... ¿Está de acuerdo o no? Y luego vais a pasar a lo demás... Oye, que la suma es uno, ¿vale? Sí... Aquí no tengo más... Pues ahora este hombre... Ahora la misma una... ... pasa al negativo menos 11x... Y este 5x pasa al negativo menos 5x... Pero esta vez no metemos las bolas, ¿no? Esta vez no metemos las bolas... Es igual a... Dejo lo que está aquí... La primera sacada es igual... Y ahora voy pasando a lo del otro lado... 7 menos 7... Y menos 9 más 9... ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues nada... Operando... La segunda cambia... Menos 2 menos... Estos son dependientes... ¿Por qué? Porque no la vuelvo a meter... Si saco un azul... La probabilidad de que sea otro azul es 1 partido 4... Me queda un azul... Y tres rojas... Ahora se deja la X sola... Y si saco una roja... Me quedan dos azules y dos rojas... Esto ya la cosa cambia... Pasa aquí dividiendo... Me lo vayáis a poner arriba... El que quede fuera... Lo ha siempre abajo... Partido... Menos 18... Entonces esto es... ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando viene aquí? De que sea azul... Un cuarto... De que sea rojo... Tres cuartos... De que sea azul... Dos cuartos... De que sea rojo... Dos cuartos... 2 azules, 2 partido 5 por 2 partido 4 Azul y roja, 2 partido 5 por 3 partido 4 2 hay azul Pues ya está Ya puede hacer un montón de problemas Ahora quiero que te hagas esto y ya está Lo que no me acuerdo era cuando se sumaban las probabilidades Ah, y te piden por ejemplo La probabilidad es que te salgan dos iguales Dos bolas iguales Que sean dos iguales que sean, las dos azules se suman Y dos rojas se suman ¿Lo veo o no? Ah, vale, vale O de que sean dos distintas Otra cosa que hacíamos y me acuerdo Es la silla Me deja la silla La silla de Albert Rivera Esa es la silla de Albert Rivera Es rotulador de Albert Rivera Y si quieres ver el culo de Albert Rivera Ve los telediarios Y lo vais a ver Te iba a decir Te iba a decir yo Hay otra cosa que vimos que era Uno menos la probabilidad de hacer Hoy no Hoy no, hoy esto Mañana Mañana La silla de Albert Rivera La silla de Albert Rivera La silla de Albert Rivera La silla de Albert Rivera